Te cierro en las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré Y las palabras que vendrán intentando apagar El fuego que hay en ti Las tres 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 Las tres